Yo tenía policía y yo siempre le he dicho, yo compraba el chalet cuando iba a las 500 pesos. Trabajaba en la universidad y yo iba a cumplir en el legal. La mayoría de la gente de este país que son militares no es por vocación, es una necesidad. Entonces viene un mayor y dice, ya agarramos a la gente que viene con la droga de moca y ahora lo tenemos ustedes. Mucha gente me dice, no, pero que tú tienes que consumir porque es que lo que tú haces es de una gente loca. Y le dimos los 6 mil pesos y los dos chivas. Me devolví un pístola para atrás a mi carnet. Estaba a un nivel dentro de la misma policía que habían coroneles. Yo llegaba donde daban los cuartos primero que ellos. Si tú comienzas, hay un tiempo que tú comienzas a sembrar lo malo. Oye, me está yendo bien. No, yo estoy bien, pero hay un tiempo que tú lo vas a descosechar. Tú eres un tigre, tú estás a tu cuarto y yo te lo quitaba primero que te lo quita el coronel. Y tú decías, fulano me lo quitó. Cuando la cámara le enfocó la cara, digo, pero lo mataron a él y al otro. Yo dije, wow, matan al pan amigo que yo me iba a ir a hacer el atraco con él y él me dejó. Lo matan a los dos y el tipo era una culebra. No sé si usted ha visto gente en las redes que dice, oye, si una culebra que yo fulano la pone. Aquí nadie la pone, aquí el que la pone es el que está ahí arriba. Saluditos, mi gente de Contenido Urbano. Señores, en la noche de hoy esta cabina se siente bendecida porque tenemos a un siervo de Dios, un ex policía corrupto, un ex delincuente que por misericordia y obra de Dios está vivo dando un testimonio muy bonito. Tiene una historia muy interesante y aquí tenemos en la cabina de Contenido Urbano al varón Rubén Uceta. Varón, buenas noches. Amén, mi hermano, Dios te bendiga. Amén, un placer tenerlo aquí en la cabina. ¿Qué le digo, varón? Nosotros hemos visto muchísimas historias de la suya y pensamos que por esta plataforma también sería interesante para nuestro público que usted narrara un poquito de lo que es su historia, su vida, su niñez, todos esos procesos tan difíciles que usted pasó y que hubo una figura que nunca le abandonó, al parecer, que fue Dios. Amén. Porque por eso está vivo. Así es. Entonces, lo traímos para conocer un poquito más de usted. ¿Dónde nace el varón Rubén y cómo le llamaban a Rubén cuando no era varón? Bueno, yo soy nacido y criado en el barrio de Pueblo Nuevo Villaguardia, en Santo Domingo Oeste. Ok. Eso está entre los barrios de Maquiter y la Francia, Pueblo Nuevo está en el medio. Sí. Si no, antes de yo ser cristiano, siempre me han dicho Rubén, luego cuando cogí la calle me decían mi apellido, me decían Uceta. Uceta. El apellido, sí, Uceta. Hablaba como un masicario, Uceta. Ese es mi apellido. La gente que me conoce desde mucho tiempo, cuando yo oigo que dicen Uceta en la calle, yo miro para atrás. Yo sé que alguien es de mucho tiempo que me conoce, de muchos años atrás. Entonces, varón Uceta, Rubén, señores, me metió el varoneo, varón, varón, varón. ¿Usted no le molesta que le diga un varón? No, dale para allá. Ok. ¿Cómo fue que usted desarrolló todo lo que son las habilidades en todos los sentidos que usted tuvo mientras estuvo en la calle? O sea, desde niño, ¿cómo fue que usted vino adquiriendo todo ese conocimiento y toda esa vivencia, todo ese tigraje? Porque aún con el flow de cristiano, usted se le siente que corre la calle. Sí, tú sabes que la gente dice, él es cristiano, pero yo como que le veo decir el de tigraje. Sí. Acuérdate que Dios es lo que le quita a la gente cuando se convierte, es lo malo. Sí, la maldad. Sí, la maldad, el odio, el rencor, el ego. Pero tu habilidad, tu inteligencia, Dios te la deja porque con esa habilidad tú te vas a ganar las almas, tú vas a predicar. Y tú vas a entrar donde otros no entran, eso Dios no te lo quita. Amén. Y no, eso tú sabes que mayormente la gente que son nació criados de barrio, los muchachos, tú sabes que hay cosas que tu papá no te lo enseñan, pero tú lo adquieres del barrio. Tú naces viendo la gente que tiene los puntos, siempre he dicho, los tigres que hagan los machetes que pelean, las mujeres que se la buscan. Y tú naces con todo eso en la cabeza y al final, aunque tu papá te da una educación, a veces tú coges otra. Y muchas veces lo que te empuja también es la necesidad. Mucha gente dice, no, yo aunque no tenga la necesidad no lo hago, pero cada quien, cada cabeza es un mundo. Así es. Y yo tomo ese camino de la calle y tú sabes, tú vas como escalando. Un día tú haces una cosa pequeña, otro día vas más grande, conoces gente, te une. Y el mismo satán al diablo te sigue llevando a tener que estar. Entonces, en un principio entonces el varón no fue delincuente por falta de una crianza de padre y esas cosas. No, no, mi mamá me crió bien. Ahora, yo tengo a mi papá que está vivo, pero hay algo que la gente no sabe. Mi papá nunca me dio un consejo de sal de la calle, no te junte con fulano. O sea, quien hizo el trabajo conmigo siempre fue mi mamá, pero mi papá faltó. Ok. Sí, mi papá nunca me dijo, sal de la calle, mi hijo, que una pela, que porque tú estás en la calle, que no te junte con los tigres. No, mi papá faltó ahí. Quizá eso fue como un detonante para que yo coja la calle porque yo no tenía una mano dura. Sí, entiendo. Sí. Entonces, ¿usted qué hizo con la escuela? ¿Usted estudió? Sí, no, yo me gradué de bachiller. Yo estudié en el licio de Ramón Matías Meya, en la Santa Osama. Y estaba en la escuela y estaba en el tigreaje. Ok. ¿Y la escuela estaba desarrollando ya? Sí, no, estaba en la escuela y estaba en el tigreaje. Y entré a la universidad también y estaba en el tigreaje. A la universidad yo iba a compitar en el legal. Estaba en la UAS y estaba en el tigreaje, es lo mismo. Sí, porque estaba como dentro de dos vidas, pero que fue un choque también. Algo que mucha gente no sabe, cuando yo crecí y yo me acuerdo que yo fui a un punto, a un punto de droga de un amigo, de la mamá de un amigo mío. Esa mujer vendía en ese tiempo kilos de droga. Yo tenía como algunos 18 años. Cuando yo voy y entro, ella me dice, el muchacho le dice a la mamá, el hijo de fulano, menciona el nombre de mi papá. Y yo me quedo pensando que por qué menciona el nombre de mi papá. Y dice, ya no, no, eso no puede ser. Y me miró de arriba abajo. Yo le dije, ¿por qué ella se sorprende? Mi papá viene aquí. Y me dijo, sí, tu papá es cliente aquí. Sí, cuando me dijo eso, me derrumbó, ¿me entiendes? Porque yo tenía a mi papá en una imagen. En otro nivel. Sí, entonces tú sabes que a veces cuando tú ves que tu padre no como camina donde tiene que caminar, eso te baja. Claro, claro. Sí. Entonces, ¿a los cuántos años o a qué edad más o menos el varón Rubén comenzó ya a delinquir? Que ya usted dijo, bueno, yo estoy haciendo cosas que si la policía lo sabe, puedo tener mis problemas. De los 17 años en adelante, ¿dónde le cuela? Porque tú sabes que uno busca su coro y comencé ahí con los problemas de la escuela, que me suspendían, que me botaban, que después de la escuela que vamos a buscar un par de pesos porque tú quieres buscar un celular, que tú se lo requieres, le regalas una novia, tú comienzas a atracar y tú comienzas a lo mismo. Con cosas pequeñas, de 17 años en adelante. Ok. Y el tema de los vicios, de las drogas y esas cosas, ¿usted fue partícipe en su adolescencia? No, gracias a Dios. Como te digo, me creé en un barrio caliente, Villadolta, un barrio caliente. Y la mayoría de amigos míos consumían. Pero gracias a Dios, Dios no permitió que yo entrara en los vicios. Hay gente que no cree eso, que hay picos y tigres que corren la calle y no caen en vicio. Sí, mucha gente me dice, no, pero que tú tienes que consumir porque lo que tú haces es de una gente loco. Y yo digo, es verdad, la vida que yo llevaba es peor que una gente que consuma. Sí. Peor que una gente que consuma. Pero yo no consumía, pero yo era un alcohólico. Ok. Yo con un humo me quitaba otra, me llevaba más cargado a mi casa. Yo me intoxicaba con el alcohol y había que medicarme. La droga del varón era el alcohol, la droga legal. De lunes a lunes yo bebía. Ok. De ahí me sacó Dios también. Y entonces, si usted bebía tanto, ¿cómo usted se le ingeniaba para económicamente costearse la bebida? Es el problema, que tú quieres beber, tú quieres tener todo en la tierra, pero tú no quieres tenerlo en los cielos, tú no quieres comer con papá Dios. Sí. Entonces, yo quería beber de lunes a lunes. Yo era un alcohólico. Yo prendí una bocina en mi casa a las seis de la mañana y la pagaba al otro día. Yo me iba tres, cuatro días, una semana, te estoy hablando. Incluso, la última vuelta que yo cogí, ya siendo policía, que me agarraron con la amatalladora, yo estaba borracho, yo trabajando de servicio, puso la policía a beber, me lo llevé para el barrio 27 de febrero, bebimos en una barbería que se llama Traco Lagarto allá, que salía en la bebida a Bin Laden. Bebimos allá, nos emborrachamos, me quedé en una casa, me acoté. Y después de ahí, al otro día que entregamos el servicio, yo seguí viviendo en mi casa. Entonces, o sea, para tu bebé, tú eres rico o tú andas en la calle haciéndolo mal hecho, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo fue que tú, si tú estabas desafinando en la calle, mientras tú estudiabas y esas cosas, luego caíste a la policía? Sí, es muy difícil, o sea, en la perspectiva mía, que un joven que esté en los caminos de la delincuencia ingrese a las filas policiales. ¿Cómo fue ese proceso? Yo entré primero a la marina, a los 18 años yo entré a la marina. Cuando yo entré a la marina, duré como dos años en la marina, pido mi baja. Entonces, de la marina, yo entré como veterano a la policía, yo no pasé centro. ¿Y por qué tú te fuiste a la marina? O sea, quería ser militar. Tú sabes que en los barrios la precariedad, que la policía te la pone en China. No sé si tú has visto gente profesional que quieren ser militar. Sí, claro, claro. Es un carnet que quieren, es para que no los molesten. Hay gente que están, que son policías, no porque les gusta la policía. Es para que me den banda, para que no me paren. Entonces, tú te metiste a la policía evitando los contratiempos del barrio. Lo mismo, que tú quieras andar en un motor, que tú no quieres que te paren, que no quieres que te lleves preso, que las redadas, que no te preguntan, que te montan. Lo mismo de la gente. La mayoría de la gente de este país que son militares no es por vocación, es una necesidad. Ok. Sí, que tú quieres tener un poder, porque tú sabes que en este país la autoridad estropella al ciudadano y la gente de todo el mundo. Yo me voy a enganchar, no te apures, para que me den banda. Pago un carnet. Págame suerte. Tú no has visto gente serio pagando por carnet, por tamás tener un carnet. No se quieren enganchar el carnet que yo quiero. Señores, República Dominicana es un fenómeno, el fenómeno de que usted anda blindado cuando usted pertenece a una institución. Entonces, Rubén, cuando tú ya perteneces a la Policía Nacional, ¿cómo es que tú desarrollas tantas relaciones, tantas conexiones para tú delinquir, hacer y deshacer como policía y prácticamente seguir ileso? Sí, la primera relación que yo desarrollé fue, parece de loco, fue, fuimos a quitarle una droga a una gente en el puente de la Luperón, ellos venían de Moca. Wow. Venían de Moca la gente, fuimos a quitarle la droga, estaban dos amigos míos que están presos ahora mismo. Había uno que viene en un Mercedes Benz, de San Carlos, y yo me acuerdo que nos montamos en el carro, yo no lo conozco el que estaba manejando. Nos fuimos a quitarle la droga a la gente, que habían llamado, el panamira que tenía el contacto, ellos van a frenar en el puente de la Luperón, en el parque de la Canquiña. Sí. Al frente hay una bomba, no te saco, era ahí la vuelta, cogemos para allá. Cuando vamos por abajo del puente de la Luperón, hay un chequeo de policía, están parando, pero hay un tapón. Yo digo, no van a parar, porque el carro, un Mercedes llama la atención y están parando todo el mundo. Pero tú eras militar ahí. Sí, yo era policía, pero que vamos al mago, yo veo gente que anda en el prófugo, que lo están buscando por todos lados. Tú no ibas como policía en un servicio, si no te ibas a hacer una misión de tigreaje con el rango de policía. Siendo policía. Ok. Entonces no quiero que nos paren, entonces yo veo que hay uno de los policías que están en el chequeo, yo lo conozco, y le digo yo, fulano, no me pare, que voy a entrar en el carro. Me dijo, está bien, no le pare, porque es el que está alante. Sí. Cruzamos, nos paramos en el parque de la Canquiña, entonces ahí estoy esperando yo la gente que vengan con la droga para quitársela, éramos tres, y cuando estoy ahí esperándolo, yo no conocía a Dios, yo no sabía que Dios hablaba. Ok. Yo oí una voz que me dijo, muévete de aquí que tú vas a caer preso si te quedas aquí. Sí. Yo miro para todos los lados, no veo a nadie, pero yo me quedo, y le digo a los panas, vamos a movernos para la bomba, te saco que está al frente, pero ellos no saben por qué, me dijo Rubén, vamos a quedarnos aquí. Le digo, no, vamos a vernos para aquel lado, cuando estoy en la bomba, esperando a la gente que lleguen para jolopearlo, ¿sabes que eso llama jolopear cuando tú le vas a quitar la droga a una gente? La voz vuelve y me habla, me dice, muévete de aquí que tú vas a caer preso si te quedas aquí. Yo no sé cómo decirle a los panas, vámonos, vamos a movernos porque yo. Vas a decir que está cobardado. Sí, estoy tranquilo ahí, me quedo ahí. Cuando la voz vuelve y me habla, me dice, tú no entiendes que si te quedas aquí tú vas a caer preso. Yo lo que hago es que le digo a ellos, vamos a movernos más para abajo, que hay una farmacia, la te saco, hay una farmacia más para abajo que es ahí que tú entras como para la calle de entrada para la Bellahuana, para los repuestos. Cuando bajamos más para abajo, donde está la farmacia, dicen ellos, de aquí no nos amamos a ella, Rubén, nos hemos movido a veces y la gente entonces estamos llamando, ya vienen y dicen, estamos cerca, estamos cerca. Pero hay algo, tenemos ya como 20 minutos y la gente tiene que estar ahí primero que nosotros. Yo estoy moca ya, pero que te estoy oyendo hablando, que te estoy oyendo una voz como yo te estoy oyendo a ti. Muévete de ahí que tú vas a caer preso hoy. Cuando supuestamente la gente dice, ya estamos aquí, ¿dónde ustedes están? Yo les digo, dile a ellos que estamos en la bomba. Y dicen ellos, no, pero no lo vemos ustedes. Y yo digo, no les digan dónde estamos. Que es un gancho. Sí, yo creo que velo a ellos primero. Y entonces, desesperando ya, porque el tiempo va pasando, hay uno de ellos que le dice, estamos aquí en la farmacia, necesitas necesitas ropa. Cuando estamos ahí esperando, yo estaba loco por moverme, pero ya me quedé ahí. Y viene un camión de aijazo, me acuerdo, blanco. De entremedio de todos los carros. Cuando el camión frena, veo el chofer vestido de negro, pero atrás en la cama están todos los policías de los topacotados. Cuando ellos llegan, se paran y nos ratrillan en el camión, en el suelo, al suelo. Digo yo, policía. Dicen ellos, ¿qué policía de qué? Al suelo. Digo yo, ¿cómo que policía de qué? Al suelo. Y digo, policía de nuevo. Digo, al suelo, le dije. Digo, esto está raro. Entonces viene un mayor y dice, ya agarramos a la gente que venían con la droga de moca y ahora lo tenemos ustedes. ¡Wow! Sí, entonces ahí dice uno, no, pero que no sabemos que había un policía en la vuelta a uno de los policías. Un cabo, me acuerdo, que después el tipo fue heavy conmigo. Sí. Y viene un teniente que está alante y dice, ¿qué es lo que? Hablan con el mayor. Ellos mismos, si nosotros hablan nada, han de estar talando el carro, el Mercedes. Y entonces el tipo, el pana mío, no quiere que le estés rompiéndolo así. Entonces dice, no, pero así no. Entonces dicen, ellos vamos a hablar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ellos dicen, denos un par de pesos para darle banda, pero andábamos sin ni uno. Sí, porque era Corona que iba a una huelga. Y entonces fuimos a Guachupita, un local que él tenía, el muchacho, un colmado alquilado. Le dieron en ese tiempo 3.000 en ese local. Te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando más de 10 años atrás. Ok. Porque ya yo tengo casi 11 en el Evangelio. Fuimos a Guachupita, un colmado, le dieron 3.000. Fuimos a otro colmado que él tenía en San Carlos alquilar, los locales. Le dieron 3.000 más, habían 6. El mayor no quería coger 6. Él dijo, dame 10. Sí. 10 en ese tiempo, como tú das 50 ahora. Hola, una baile. Y sí, entonces, ¿sabes que en ese tiempo estaba la bebida pegada y que la chiva riga? Sí. Nos dieron 2, buscamos 2 chivas en el colmado y le dimos los 6.000 pesos y los 2 chivas. Me devolvió mi pistola para atrás, mi carnet. Ahí quedé yo con una relación con el teniente, con el cabo, con el mayor y con todo el mundo. Sí, pero yo no sabía que la policía bregaba así. Ok. No, yo no sabía. Entonces, en esa vuelta que yo me trancé, yo dije, no, pero aquí es. Entonces, yo tenía esa gente que decía, había una vuelta, vamos a bregar allí. Yo lo llamaba a ellos. Hay una gente armada allí, hay una droga, esto, vamos a hacer una vuelta. Y de ahí me quedé brindado con ellos. Entonces, ya yo sabía que cualquier policía entraba. Y así como me comencé a ver la vuelta, los destacamentos, en la calle, como ellos bregan. Y muchas cosas más, que uno no habla en las redes, que no edifican. Pero la gente no sabe a qué nivel. A la corrupción. Sí, la corrupción. Barón, tú me dijiste que tú conseguiste una vuelta con unos tipos para ir a jolopear a unos pájaros. ¿Y cómo es que te llegues a con él? La con él de tú meterte en esa vuelta. No, porque tú sabes que eso es como una gente que anda contratando. La delincuencia es una red, es como una gente que anda contratando. Ok. Yo sabía que tú eres un delincuente, tú eres de un barro. Llamen a fulano de tal barro. Sí, porque la gente, eso suena. Ok. Fulano brega, sale un agente de la cárcel, tú quieres bregar, vete con fulano. Ok, entonces tú, siendo un pino nuevo, por decirlo así en la policía, sin rango, sin querer te topaste con un grupo de tígeres que eran interceptadores, como quien dice, de narcotráfico y cosas. Y tú hiciste una relación con esa gente. Sí. ¿Cómo tú desarrollaste entonces la relación a futuro con ellos para seguir haciendo vueltas dentro de la policía? O sea, cada vez que había algo cómodo, unos tígeres que tenían una vuelta, que tenían unos cuartos, que habían robado unos motores, tígeres que tienen casas llenas de motores robados, que la policía lo sabe. Hay tanto, tanto allí, tírense y sáquenme lo mío, vamos a hacer esta vuelta. ¿Me entiendes? Y ellos teniendo esa policía, yo tenía policía, yo siempre les he dicho, yo compraba los chales cuando iban a 500 pesos. Y yo tenía policía, teniente, primer teniente de robo. Yo siendo policía, yo caía preso cada rato. O sea, yo siendo policía, yo fácilmente estaba en el destacamento de San Carlos preso, y donde yo trabajaba no lo sabía. Y esto duraba yo dos días, y llamando, haciendo vueltas por atrás a Recursos Humanos, para que digan, no, dile que yo estoy para un servicio, dile que yo estoy para esto. Y estoy preso, resolviendo una vuelta, que me agarran haciendo un robo, y estoy buscando cómo dar un par de pesos, para que eso no llegue al palacio, y me cancele, me hagan una vuelta. ¡Wow! Claro. Yo siendo policía, te estoy hablando, a mí me cayeron más de cinco patrullas saliendo del barrio 17 de febrero. Del 17 una patrulla, borracho, hubo un 115, con dos panamíos. Una en la 17, otra en Huachupita. Cuando entré, una en la Duarte y una en San Carlos. De ahí me hice una situación, por las redes, te dirán, el policía es fulano y tal, pero yo estoy preso de parte de un general. Antes de eso. Antes de eso. Sí. Y yo no debí estar en la calle, pero yo me fui, porque yo era amigo de esa gente guardia, no, me voy, voy a dar una vuelta. Y cuando me pararon, tiran por radio, es fulano de tal, pero él está preso de parte de general, fulano tiraron. Ay, mi madre. Porque ya sabía, ya estaba caliente. Y te digo que, una vez yo estaba haciendo un robo, en el instante de Osama era, si íbamos a hacer una vuelta, no se dio, y nos tiramos de un punto, pero nos tiramos donde no era, y nos tiramos en una casa a hacer robo. ¿Cuál? Sí, porque es que la Biblia dice que Sataná anda como los rugientes, buscando quien devora. Hay gente, hay cosas que tú crees que van a salir bien y salen mal. Así es. Y nos tiramos donde no es, y se tiró a la policía, y nos agarran en el fragante delito, ahí en el robo. Y entonces ahí nos llevan al destacamento de felicidad, eran como a las cuatro de la mañana, y ahí nos transamos con el policía, que estaba ahí el sargento de guardia, la patrulla, dale un par de pesos, para que esa nota informativa no llegue al palacio, porque nos agarran en el mismo robo, muchísimas vueltas. Siendo policía, yo te estoy hablando, yo estaba a un nivel, dentro de la misma policía, que habían coroneles, que yo les cogía los cuartos a ellos. Yo llegaba donde daban los cuartos primero que ellos. Ok. Tú eras un tigre, tú das tu cuarto, y yo te lo quitaba primero que te lo quita el coronel. Y tú decías, fulano me lo quitó. Y ya, está atracado. Y ya, no, porque yo estoy quitando algo que él sabe que es un robo. Sí. Y él sabe que yo lo puedo calentar. Entonces, ¿dónde fue el varón Rubén hecho esos granos? Porque hay que tener un valor del diablo para eso, varón. No, a veces no es tanto como el valor. ¿Y qué es lo que? Es que la Biblia dice que el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento al hombre. Dice, para que viendo no vea, y oyendo no entienda. No es de que tú dices, que no, que ese tigre es guapo. Dice, que fulano es guapo, que hizo esto, que hizo aquello. No, es que Satanás, cuando Satanás le sigue la mente al hombre, la gente no razona, la gente no mide peligro, no mide miedo. No que yo era guapo, sino que cuando el diablo te ciega. La falta de miedo era valor. Sí, se puede interpretar así. Sí. Entonces, ya que tú prácticamente estabas jolopeando la propia policía de los tigres, tú no tuviste consecuencias, entonces, de, diga así, un rango mayor que tú, que quiso hacerte algún daño, porque tú estabas más acelerado que yo. A mí me hacían mucho daño. O sea, mira, a mí me hacían vueltas para su... Yo no salí de asunto interno. Ok. De asunto interno, de conducta crítica. Había un coronel que me dijo un día, me citó. Si mi teléfono sonaba, yo decía de asunto interno. Cuando sonaba dos veces, un mismo número de ese asunto interno. Hubo un coronel que me dijo, ni te voy a entrar para la oficina en asunto interno. Me habló en el pasillo, me dijo, tú no puedes dejar la vida que tú llevas. Te estoy hablando que yo viven un metro y cuatro veces de asunto interno. Ni haganle dos para ese muchacho. Yo salí sin sanción. Yo fui a Radio Patrulla, que me citaron de allá. Y me entrevistó un capitán. Y eso fue que me entrevistó. Y me dijo, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo aquí? Un general, te estoy hablando, fue... No, yo tengo que verlo a él, a C2. Yo tengo que verle la cara, a ese policía. Porque era una zozobra. Era una zozobra, te estoy hablando, incansable. Era un caso como día tras día, día tras día lo mismo, día tras día lo mismo. Tanto te estoy hablando que... Si yo cometí un hecho aquí, de este lado, a mí me mandaban a buscar para allá, para la zona oriental, para Santa Domingo este, el jefe de ese lado. Mándenme a buscar ese policía, que a los casos míos yo los jugo aquí. Solicítenle su cancelación. Y no salía. Y habían vueltas que me querían hacer y no salían. Porque es como Dios tiene todo escrito. ¿Me entiendes? Las cosas van a pasar en tu vida cuando Dios lo permita. Entiendo. Si tú comienzas... Hay un tiempo que tú comienzas a sembrar lo malo. Y tú dices, me está yendo bien. No, yo estoy bien. Pero hay un tiempo que tú lo vas a decosechar. Sí, hay un tiempo que tú vas a decosechar. La Biblia dice, no erráis. Dice, Dios no puede ser burlado. Dice, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. Pero eso tiene su tiempo. Sí, eso tiene su tiempo. Hay gente que dice, yo estoy coronado. Tú estás coronado hasta que Dios nos baje el martillo. Cuando Dios hizo así, que cerró. Me cerró el martillo. Yo te digo, yo tenía un pana que se llamaba Yeuri. Él vivía en Capotillo y yo en Villaduarte. Él se muda porque él es familia del sobrino mío, de parte de mi hermana. Y yo me acuerdo que cuando él se muda para Villaduarte, nosotros salíamos atrás acá todos los días. Y las vueltas salían bien. Y todas las vueltas salían bien tanto que nosotros decíamos, hay que buscar tanto hoy. Y era rico. Sí, como que era un cajero. Ya era un rico. Sí, y tú dices, cuando una costumbre se vuelve, ¿me entiendes? De hacer algo que es una vergüenza. Hoy yo lo testifico porque Dios me dijo, habla y no calles, para que la gente sepa que Dios cambia. Amén. Que la gente sepa que Dios cambia. Y nosotros hacíamos eso. Y siempre iba bien. Y nosotros estábamos riendo, no todos los días. Hasta un día. Un viernes, me dice el Rubén, mañana vamos a hacer un robo. Yo tengo una pitola. Me dice, la vuelta del sábado. Yo paso el viernes limpiándola, para que no me falle. Paso el sábado de la mañana limpiándola. Digo, no me voy a fallar. Cuando llega el sábado, a las tres de la tarde, nos vemos. Yo estoy calle Cuarta con Quinten, por lo nuevo, y a Duarte sentado, con un coro de amiguito, sentado ahí en la acera, a las tres de la tarde, con mi pitola enganchada. Y que yo sí soy yo. O sea, aventurando, porque tú no sabes si te va a frenar los tigres y te va a matar. Tú no sabes si la policía va a frenar y te va a matar también por la pitola encima. Tú lo que andas jugando con tu vida. Y cuando estoy ahí sentado, él llega en un carro Toyota Canrico Lorvino. Yo le dije, ya no vamos. Él me dice, no, todavía. Y yo le dije, pero yo, tú me dijiste que a las tres de la tarde, lo veo que tiene un par de pesos dominicanos y un par de pesos en dólares. Cuando le digo que si ya no vamos, me dice, no, espérate, yo vengo ahora a buscarte. Le dice al tipo que está manejando, yo voy arriba. Y le dije, pero tengo el menor arriba. Vámonos. Me dijo, no, siéntate ahí. Vengo ahora a buscarte. Él se va. Me siento con mi pitola encima. Cuatro de la tarde, sentado ahí una hora, él no llega. Cinco de la tarde tampoco llega. Seis de la tarde no llega. Yo tengo tres horas sentado. Siete de la noche, cuatro horas sentado, una aquí esperando un hombre pasar a hacer un robo. Tampoco llegó. A las siete, los panas que están ahí sentados conmigo me dicen, Rubén, vete a acostar, porque fulano se fue a buscarse lo suyo y tú no te vas a buscar ni uno hoy. Y yo, ellos me estaban haciendo bullying. Yo dije, no hay problema. Fui, guardo mi pitola y me acuesto. Al otro día me levanto, como a las seis de la mañana. Siempre me he levantado temprano. Y prendo la televisión. Me da para prender la televisión. La prendo. Y caí en el canal, daban una noticia, uno más uno. Y veo, el primer boletín dice, abatido por la policía, caen dos jóvenes en el barrio de Cancino. Cuando la cámara está enfocando, comienza de los pies a la cabeza. Hay dos jóvenes muertos. Digo, pero se parecen a los tenis que él tenía. Al pana mío. Pero digo, se parece al mismo pantalón. Cuando veo que le enfocó el opoloche, digo, pero la misma ropa. Pero todavía yo no creo que es él. Cuando la cámara le enfocó la cara, digo, pero lo mataron a él y al otro. Yo dije, wow, matan al pana mío que yo me iba a ir a hacer el atraco con él. Y él me dejó. Me paro en la puerta y miro para el cielo. A esa hora en la mañana, abro la puerta. Digo, papá Dios, gracias. Porque si yo me había ido, en vez de dos muertos, hubiéramos sido tres. Sí. Lo matan a los dos. El tipo era una culebra. No sé si usted ha visto gente en las redes. Digo, oye, si es una culebra que yo fulano la pone. Aquí nadie la pone. Aquí el que la pone es el que está ahí arriba. No sé si tú has visto que fulano es el alcalde y moriste de 25 y de 30 años. Alcalde eres tú que estás aquí en una emisora con tu familia. Y nadie te está buscando y no tiene cuenta pendiente. Y lo que tú entras te lo comes. ¿Me entiendes? Y nadie te puede hacer cuentos. Entonces, pero la gente quiere vivir de la falacia. Que fulano es el alcalde. Todos esos tigres que están en la calle delincuenteando que tienen puntos, no tienen vida. Y el que está robando no tiene vida porque yo lo viví. Yo sé lo que está ahí, acostado en una cama y de que una ventana suena, jala una pistola. Yo sé lo que sentí sin nadie que te persiga, que te están buscando. Que se te frena un carro, que tú tienes que mirar. Que si es la policía, que tú tienes que brevía con ellos porque les da para ti, porque tú estás en la calle. Que tu familia te cierre la puerta, que yo sé lo que es. Entonces, no me digas que yo estoy coronado donde tú sabes que no hay una felicidad. Y cuando estoy ahí, te estoy hablando, que veo la noticia, que me están al Panamí. Le doy gracias a papá Dios. Y yo vine una vecina, me dice, ¿viste la noticia, Rubén? Dije, sí, yo la vi. Matan a fulano y al otro que andaba con él en el robo. Y yo, nada, vino la mamá, se metieron encima, me lo mataron. El papá dijo, me lo vendieron. Yo dije, ni se lo vendieron, ni se lo tiran para adelante. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. ¿Le dijiste tú en ese momento? Yo, maquiné. Ah, en tu momento. En mi mente, lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Porque yo sabía que no fue que nadie lo chivateó, aunque en los barrios de 100, 80 son chivatos, sirven para la policía, que la gente no sabe eso. Sí. Yo sabía que no se lo vendieron. Yo sabía que la vuelta salió mal. Un día tiene que salir mal. Sí, lo traen, lo están velando en la casa, bajan unos tigres de capotillo, se pegan de la caja y comienzan a decir, manito, te lo dije que te quite, que la calle estaba caliente. Y hablaban con el muerto y yo decía, pero ¿y cómo? Si él está muerto. Y yo estoy sentado, mirando el episodio. Otro dijo, manito, te lo dije que te quite, que la calle está dura. Nah, llegó el momento de enterrarla, vamos al cementerio, lo enterramos. Yo tengo un veterin en ese tiempo, ese teléfono, le tiro una foto para guardar el panamío. Y estoy así. Pero cuando llego a la casa, era las 6 de la tarde del velorio, yo entro al callejón, no entro a la casa. Y miro para el cielo y digo, papá Dios, ¿dónde está el panamío que murió en el atraco? Porque yo oigo todo el mundo diciendo, el rey pey, que descanse en paz y que tú lo tienes en la gloria. Dije, ¿dónde está el panamío? Hermano mío, parece que mientras yo hablo a ver la tierra, Dios me escuchaba en los cielos. Parece que Dios dijo, yo te voy a decir dónde él está. Esa misma noche, yo me sueño que él pasa. Yo estoy en la puerta de la iglesia donde yo me convertí, justamente después que salgo de la cárcel. Yo voy a esa iglesia, digo, hola iglesia. Y estoy parado adelante. Y el paz se vestió en negro. Yo le dije, Yeuri, ¿qué tú haces aquí si a ti te matan en el atraco? Y él pasa vestido en negro, pero él no me habla. Le dije, Yeuri, ¿qué tú haces aquí si a ti te mataron en el atraco? Y él sigue vestido en negro. Entonces, de repente, él está de espaldas a mí, yo le caigo atrás. Le digo, Yeuri, por lo menos dime cómo es, ¿dónde tú te encuentras? Cuando yo le hice esa pregunta, él se detuvo, paró de caminar. Cuando él da la vuelta, que yo le veo la cara, él los ojos ya no lo tiene. Tiene dos huecos negros, se los sacaron. Pero de oreja a oreja, él tiene la boca chicharrá, carbonizada. Yo me acuerdo que a él le gustaba meterte mucho guatemalte en marihuana. Yo estoy hablando que yo le vi la boca carbonizada y sin ojo. Y él me señaló, él me dijo, tú ni te imaginas cómo es eso donde yo me encuentro. Pero con una cara de dolor, de espanto, de sufrimiento. O sea, no estaba descansando, no estaba en gloria, no estaba en RP. Y yo, cuando yo me levanté, yo dije, el pana mío no está, no está. Eso fue una revelación clara. Sí, porque Dios me llamaba. Pero yo seguía en lo mismo. Yo te estoy hablando que yo puedo decirle a la gente que Dios es real. Porque yo estuve de ahí ahí, envueltas, que fuimos a hacer robo a gente. A desarmar o qué sé yo. Que me prendían de ahí, que yo sé. El que, como yo dije en una entrevista, el que sabe lo que es fuego cruzado. Que te prendan de ahí con una tabla, que te tiren, que tú oyes la bala cuando salen, que cruzan por tu cara, que suenan. Yo sé lo que es eso. Yo te estoy hablando que yo estoy aquí porque Dios dijo, yo tengo un propósito contigo. Y cuando Dios tiene un propósito contigo, mira, la Biblia dice, el cielo y la tierra se van a pasar. Pero la palabra de Dios no pasará. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Por eso hay gente que está en vivo, porque Dios tiene propósito. Qué bonito. Verón, tú me dijiste que tú conociste una escuadra, una escorta, un grupo de policía, que todos estaban dañados. Que no importaba el rango, ahí todo el mundo estaba entregado a lo malo. Entonces, como tú fuiste policía, yo quisiera que tú primero me digas, si en un cuartel de policía hay 20 policías en servicio, más o menos, ¿cuánto tú entiendes que son corruptos de esos 20? Bueno, de 20 policías en un cuartel, hay tres serios, para ayudarlos, para ayudarlos. ¿Cómo fue, Barón? Para ayudarlos, hay tres serios, para ayudarlos. Yo no estoy hablando mentiras, para ayudarlos. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde va? Y tengo amigos policías que son serios. Sí. ¿Hacia dónde va dirigido, entonces, ese perfil que tú tienes de la policía, de que son tan corruptos, según tú? Es que yo estuve ahí, es que no me lo contan. Yo siempre he dicho algo, te voy a decir algo. Lo que yo he dicho en las redes, siempre hablando de la policía, no lo han hablado, otros policías que han cancelado, no lo han hablado. Sí, claro. Ellos además hablan cuando salen fuera. No hay policía serio, que por no obedecer a la orden de un jefe, lo han cancelado, lo han trasladado, y después han salido por la prensa y hablando. Yo conozco casos. Y a que no ha hecho eco, lo que ellos dicen, no ha hecho eco, ¿verdad? No. ¿Por qué lo que yo hablo ha hecho un eco? Porque parece, cuando Dios se cansa, que dice, yo te voy a usar a ti, porque tú estabas metido ahí. ¿Y tú no tienes miedo, entonces, de una represaria? ¿Por qué gente que han hablado de la policía agarran, lo meten preso y lo meten para la fiscalía, y después salen en video pidiéndole perdón a la policía? Sí. Ahora, conmigo no lo pueden hacer porque yo tengo un expediente con ellos, porque ellos me hicieron un expediente, encima del expediente mío ellos me hicieron otro más grande, que yo les di la gracia. ¿Por qué? Sí. Y entonces ellos saben, ellos pusieron jefe de banda, qué sé yo qué, con policía, con esto, pues yo no estoy hablando mentira. Ya. ¿Me entiendes? O sea, tú estás certificando lo que tú viviste. Lo que yo viví. Y así ahí viviste junto a ellos. No me invento que a mí me conocen muchísima gente, desde Razo, desde Capitán, desde dos generales, que no voy a mencionar el nombre, pero ya lo mencioné otro, un general que era corrupto y otro que cogió muchísimas luchas conmigo, desde Coroneles que estaban haciendo dinero, que cogieron lucha, desde Mayor que me entrevistaban. Ellos me conocen, yo no estoy inventando ahora, yo lo que le estoy diciendo a la gente, está podrido y que meterle a Dios primero a la gente, para que la gente cambie, porque es que el dinero es dentro de la policía. El factor es el dinero. El factor es el dinero, el factor es que los tigres son los que la prenden, que le ponen su cuarto a la policía, porque tú no se lo vas a poner. Yo siempre he dicho, en serio, no camina. No, claro. Entonces, si el tigre es el que prende y pone los cuartos, tú no se la van a poner incómoda al que se busca su cuarto. Claro, claro. Yo estoy hablando de tigres que yo agarraba presos, y que no entraban a tiro nosotros, yo siendo policía, porque siendo policía también tenía que trabajar, y lo agarrábamos presos, y me decían, no fuese conmigo, que a fulano yo le doy mi cuarto. Digo, por eso tigres me van a matar, entonces me van a vender. Y tigres que yo conocí en la victoria, que bregaban, que fulano, dime, tal, dí, hiciste esto y esto y esto, mira, fulano fue que hizo. Y policía que le dan pistola a tigres para que atraquen. Y policía que ubican negocios, y le dicen a los tigres, tírate allí que está fácil. Por eso yo no te estoy hablando, eso la gente lo sabe. Y yo ando en la calle, te estoy hablando, donde la policía me para, donde me la quieren poner en China, donde yo no puedo dar un detacamento como tú, porque ellos me conocen. Ese fulano no le reciba a querer yo un ejemplo si tengo un problema. O sea, yo no estoy buscando sonido, yo no me la estoy jugando, porque lo que yo estoy hablando es un peligro y algo que a mí no me conviene, porque ya yo no tengo facilidad con la policía, pero eso a mí no me importa. Entonces la protección tuya frente a esta denuncia, prácticamente, que fueron vivencia en ti, tú lo que te han parado es a la mano de Dios. ¿Tú no has tenido entonces alguna represalia negativa de parte de la policía en directo? No, muchísimas represalias. No te digo que de la policía directa, que mandó el jefe de la policía. De actores de la policía. Pero de policía que hay gente que se quiere poner rayas y policía que quiere salir a flote, zona como que en chequeo, en la calle. Lo puso en su pueblo. Sí, pero yo tengo a papá Dios, que es papá Dios más grande. Qué bonito. Sí, papá Dios más grande. No andamos en la calle con miedo, ni con nada. Yo lo veo, ellos me miran. Dios les bendiga. Entonces tú dijiste que tú como policía también tenías que trabajar, que hacer trabajos. Claro. Cuando tú salías entonces a trabajar, ¿tú salías con el uniforme del policía derecho o en los trabajos tú también te corrompías en virar los tigres que ya hubieran virado? No, porque ya hay momentos que tú andas con gente, con policías que te ponen, policías que son serios, o hay una nación, tú tienes que agarrar a una gente presa, hay tigres que están calientes, pero los tigres que le dan patica, sabes que tú eres un tigre también, es un lío. Porque los tigres saben cuando tú eres un policía tigre. Y aunque tú lo sometes, ellos te dan problemas porque tú no tienes una autoridad, porque tú eres un tigre también. Uno tiene moral. Ellos se van de tigre a tigre. ¿Tú no has visto tigres que matan policía? Sí. Es porque no lo respetan. Tú me coges mi cuarto y me la vas a poner en China. ¿Me entiendes? O tú haces lo mismo que yo. Hay tigres que han matado hasta coroneles. Wow. No, varón, oye, tú me tienes frizado. Ahora mismo yo estoy frizado con el tema de la policía. No, hombre. Porque es que uno lo escucha, pero yo siento aquí en vivo, en persona contigo, la seguridad con la que tú me hablas. Tú sabes que a veces hay gente que hacen 40 cuentos y tú como que no le sientes esa firmeza en lo que están diciendo. Pero yo veo que tú hablas como con esa confianza que es como tu casa, como lo que tú viviste de manera natural. Cuento. Y eso a mí me sorprende, mi hermano. ¿Verdad que sí? Tú sabes que la gente dice, hay cosas como yo te digo que no, cosas fuertes que yo te puedo hablar. Que no se pueden mencionar. Que no edifican, ¿me entiendes? Que no edifican, que son cosas que traen problemas. No que me traen problemas a mí porque no le quiero hablar porque no es algo como personal con la policía, sino uno habla para que es un cambio. Sí, se entiende. Pero es lo mismo siempre de la misma policía corrupta, de los mismos abusos, de los mismos policías que... Hay policías que vaquean a los tígeres. ¿Qué tú crees que podría ser un referente de cambio para una nueva policía? Lo primero es cambiar a todos esos jefes. Si cambiaron todos esos jefes corruptos que ellos saben quiénes son, la policía va a ir cambiando. Dentro de la reforma hay que cambiar a todos esos generales y todos esos coronales que tienen poder. Entonces estoy hablando que las veces que yo he salido por prensa el teléfono me ha sonado. Fulano, soy yo fulano de tal. Deja de estar hablando, mi hijo, te busca un problema. No hay cuento. Pero como tipo amenaza, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero uno, como yo te dije, uno está con Dios. Y uno lo que está tratando siempre... La primera vez que yo salí en la prensa, en la noticia, como te digo, no di que por vanagloria, la gloria es de Dios, pero si yo veo que no está en 10.000 emisores y 10.000 canales de televisión, yo estoy. Sí. Porque yo tengo el teléfono que muchísima gente que yo le he quedado mal. Yo vine aquí hoy porque me caíte en gracia. Sí, gracias. Y ellos lo saben que hay muchísimos que me han tirado. O sea, no algo como personal. Si tú, pues yo salgo, yo duro muchísimo para yo volver a salir. Sí, tres meses y cuatro meses. Y la mayoría de emisoras que yo he oído y de canales y de noticieros que yo voy hoy es con fecha para volver y yo no he vuelto. Y son amigos míos que yo lo quiero porque son gente que se ganan su respeto, ¿me entiendes? Y hay lugares que tú no vas porque tú sabes que son gente que están vendidos. No, y que están vendidos porque la prensa de aquí está vendida también. Pero en realidad uno lo que trata de llevar un cambio es que la gente entienda de que Dios me cambió y de que hay que cambiar a la policía y que yo estoy como cristiano para hablar de lo que es lo real. Entonces, Barón, una pregunta. Cuando tú estabas en ese camino de la delincuencia el delincuente cae en preso. A pesar de que tú eras militar, tú dijiste que había momentos donde tú estabas preso en un lugar y ni siquiera se enteraba de la institución. Muchas veces. El bobo mafeo que tú tuviste preso que tú dijiste bueno, ahora sí no me salvo. Muchas veces. Bueno, el último problema mío fue ahí cuando me agarran con la ametralladora haciendo policía. Ok. Entonces, cuéntame si suceso la ametralladora. ¿Cómo tú conseguiste esa ametralladora? Lo que tú hiciste con ella en la calle y después el desenlace con ella preso. Como te digo, cuando está en la policía y está en la corrupción entonces ya tú te vas acodeando con gente. Busca a fulano de tal barrio. Como te dije, eso se llama la gente sabe el crimen organizado. Tú eres un tipo que tú bregas, la gente sabe que tú andas en la calle robando, que tú tienes cierta facilidad, que tú estás armado. Buscan a fulano de tal barrio y se junta a fulano de tal barrio y tú conoces tigres que tú nunca lo habías visto en tu vida pero tú lo conocías de nombre. Una banda de tal sitio entonces así se juntaban. Entonces esa ametralladora que yo tenía era de una banda, de una gente de un barrio que todavía están vivos. Entonces la tenía un amigo mío que era el cabeza de la banda del coro de nosotros allá.